No, 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 no. ¿Qué está pasando, mi gente? ¿Qué está pasando? Estamos aquí una vez más por mi canal de YouTube y yo me encuentro bien contento porque ustedes están aquí acompañándome en otro segmento más a las reacciones de trailers. En este segmento señalamos estas reacciones de nada más, nada menos que al nuevo trailer de Marvel Studios. Como ustedes bien saben, Marvel Studios estuvo como un revés hace un tiempito atrás y parecía como que se les había acabado las ideas, pero soltaron un montón de bombas, un montón de noticias y hoy señores nos sorprendieron con nada más y nada menos que con el teaser trailer de la grandiosa serie Dark Devil Born Again que se va a estrenar por Disney+. ¿Y qué pasa con este teaser trailer? Que no solamente nos van a enseñar a Dark Devil, nos van a enseñar varios proyectos y varios títulos que vienen ahora acabándose el 2024 y comenzando el 2025. Así que vamos por encima, señoras, vamos a ver qué nos van a traer, pero primero recuerda suscribirte a mi canal de YouTube, activa esa campanita para futuros contenidos. Y recuerda que la meta son 20.000 suscriptores, estamos subiendo esporádicamente y vamos a llegar. A fin de año tenemos que tener 20.000 suscriptores, lo estamos logrando, así que suscríbete. Si eres nuevo en este canal, suscríbete. Esa es la única manera que me vas a ayudar a llegar. Así que vamos a darle, señores. Vamos a ver que nos trae Marvel Studios con sus nuevos proyectos. Vamos a ver. Te trae aquí para dar un oportunidad. Me he oído lo que estás en el que estás en el que está en el que está en el que está en el que está bien. Vamos a ver hoy. Has estado un poco de tiempo, ¿verdad? Ok. Te has llegado a la cara. Podría decir lo mismo de ti. Me he oído si tu parte de tu más oscuro. Me he oído. ¿Exactly what kind of a lawyer are you? A really good one. ¿Una serie animada? ¿No es Spider-Man? I want to build something undeniable. Anyone who's ever accomplished anything iconic in life has had to do some questionable things to get it done. Let's go. ¿No for an adventure? ¿Cuáritre, turísimo? In battle they will sing about. For ages. Okay. You can slate whenever you're ready. Simon Williams, reading for Wonder Man. I was born to play this character. Wonder Man. And we both have a lot riding on this. You better not mess this up. I know. I am ready. What kind of a guy. I am when we're ready. Oh, Jesus. We've long road, help us. Much to do. Oh, my God. Let's go. Es la madre. En verdad, es la fucking madre. Varios títulos, varios teasers Como lo es Dark Devil, como lo es Ijo Wakanda, como lo es Wonder Man Se nos enseñan bastante ahí un poco Así que quiere decir que Marvel Studios está aquí para quedarse Y para largo, así que señores Si te gustó esta reacción, si te gustó este video Dale like, comento y compártelo, que ustedes saben que yo siempre estoy leyendo Como de costumbre, el nombre es WayPR Y esta fue mi reacción al teaser trailer Al nuevo trailer de los futuros proyectos De Marvel Studios para el 2025 Ok, así que Ya saben como es la cuestión aquí 20.000 suscriptores, tenemos que seguir llegando a la meta Así que suscríbete, si no en este canal Seguimos con el gran apoyo que ustedes me están brindando Así que gracias, 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 gracias Ok, así que señores Yo creo que no hay tiempo para más, nos vemos en la próxima Llévatela